No No vayas con él o por favor yo te lo pido No vayas con él o nuestro amor vende conmigo No vayas con él si soy pobre no es un pecado No vayas con él o por favor yo te daré lo que has soñado Es una ilusión de amor no pierdas en la cabeza Yo te enseñaré que hay algo más que la riqueza Tómame de la mano y caminemos al futuro No vayas con él porque ese amor es cierto y puro No vayas con él No vayas con él te daré lo que has soñado Pero espera, espera un poco por favor Justo aquí Y nos vamos con el chavo No vayas con él o por favor yo te lo pido No vayas con él o por favor yo te lo pido No vayas con él si soy pobre no es un pecado No vayas con él o por favor yo te daré lo que has soñado Es una ilusión de amor no es un pecado Yo te enseñaré que hay algo más que la riqueza Tómame de la mano y caminemos al futuro No vayas con él porque ese amor es cierto y puro Es una ilusión mi amor no pierdas la cabeza Yo te enseñaré que hay algo más que la riqueza Tómame de la mano y caminemos al futuro No vayas con él porque ese amor es cierto y puro Somos armonía 10 El milagro De mayo Y nos vamos con el chavo Para bandido mix también con mucho cariño Y solo para el de parejita de pozo también Hecha de armonía 10 de fibra con ese con mucho cariño